Hola, hola amigas, amigos, aquí estoy con ustedes y ya estamos en Nueva York, ya estamos aquí cogiendo el calorcito de aquí también y ahora estoy en el carro porque tengo que ir a Spring porque no sé qué me está pasando, que no estoy recibiendo fotos y me dice que hay algo apagado, pero yo he chequeado y todo está bien. Y como ven, ya me pinté mi pelito de negro otra vez porque me pasé casi dos meses que no me lo pintaba porque como estaba en la playa todos los días y me gusta cuidármelo bien y ahora ya iba a salir y vi la gatita del parqueo que yo la estaba llamando y no había salido. Parece que tiene calor y voy a aprovechar en pasarle un videito para que ustedes la vean. Me bajé un momentico del carro porque vi la gatita del parqueo y estaba abajo del otro carro donde ella siempre está casi dos años y si ve que se mueve es que puse la cámara aquí, pero tengo que arreglarla un poquito. Y ahora voy a resolver unas cuantas cosas porque no es fácil casi dos meses afuera resolviendo muchas cositas y ya preparándome para el trabajo. Si Dios quiere pronto, no sé por qué se me está moviendo, se me cayó aquí, déjame ver cómo lo pongo de nuevo. Sinceramente, tengo que decirle a Frankie que me coloque esto en el carro porque yo lo puse pero parece que algo le puse mal y yo le dije a Frankie que yo lo sabía poner pero no sé qué pasa que vamos a ver si no se mueve de ahí. Yo le hice un video súper largo como casi nunca hago, hablándole muchísimo con ustedes cuando veníamos en el carro y le comenté de muchas cosas, hablé de lo más rico con ustedes pero el video no me sube y no sé qué es lo que pasa porque no había música, no había nada. Solamente venía yo conversando con ustedes, contándoles cosas y yo dije qué bonito me ha quedado este video y sinceramente no sé qué pasa que lo he puesto como cuatro veces y no me sube, no sé qué pasa. Yo tengo que ir a las oficinas de YouTube, voy a ir en estos días, antes de empezar a trabajar voy a ir porque quiero hacerle dos o tres preguntas y después que yo aclare unas cuantas preguntas de los videos, del canal, de cómo funcionan muchas cosas, voy a hacer un video porque muchas personas que no viven aquí en Nueva York, que a lo mejor no puedan ir allá, a lo mejor pueden sacar algo positivo de las preguntas que yo quiero hacer. Pensaba ir mañana pero estoy un poquito ocupada haciendo cosas, tal vez sea, ahora me está saliendo un poquito oscuro aquí, no sé qué pasa. Parece que es que hay mucho sol. Bueno, ustedes saben y me entienden, saben cómo es esto y lo que pasa es que después que yo hago un video no me gusta borrarlo, así que este video va a ir con dos o tres cositas fuera de lo normal, pero va a ir así, ahora aquí hay un accidente. Y no sé si tendré parqueo allá. Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes y hoy ando haciendo unos cuantos mandados porque como estaba de vacaciones, estaba descuidada de dos o tres cositas y ya las resolví todas. Entonces, ahora voy a comprar un pollo porque me he antojado de hacer una carnita de pollo con carne de puerco, que a mí me gusta hacerla las dos juntas y tengo deseo de comerla y a lo mejor puedo pasarle un video para que ustedes vean como yo la hago. Aunque ustedes vean que es pollo y puerco, queda muy rica y un sabor delicioso y yo siempre la hago con vegetales o con plátano verde también me gusta. Y ustedes pueden usar plátano maduro. Creo que les voy a pasar la receta para que ustedes vean qué rico. También tengo que pasar a comprarle la gatica, su comida, la gatica del parqueo. Porque ustedes saben que la gatica mía está en la casa y es diferente, pero tengo que estar pendiente también de la comida de la gatica del parqueo. Y entonces voy a pasar por Family Dollar a ver si ya llegó la comida que a ella le gusta que es en gravy. Yo no sé por qué la gatica mía y esta gatica del parqueo es como que no les gusta el agua. Y a mí no me gusta el agua aunque la tomo porque ustedes saben que es muy importante tomar agua. Pero la casualidad es que a estas dos gaticas tampoco les gusta el agua. Así que parece que se han contagiado conmigo. Y hoy ando con mi pelito acabado de pintar y me cogí unos rolitos eléctricos porque tenía mucha cana aquí alrededor. Porque como estaba en la playa decidí no darme tinte estos dos meses que han pasado. Porque el agua de mar saca todo el tinte y no quería maltratarme el cabello. Pero ya lo tengo negrito como a mí me gusta. Y como vieron en un video estuve viendo pelucas y probándome colores. Fui con Frankie porque quería experimentar otro color. Aunque yo durante mi vida me he dado todos los colores hasta blanco. Pero quería entonces probar pero decidí quedarme con este color negro que es el que tengo ya mucho tiempo. El que me gusta y voy a seguir con él porque definitivamente es un color que me va con todas las cosas. A mí me gusta ponerme diferentes colores y decidí quedarme con él. Bueno ya compré el pollo y la carne de puerco y compré zanahoria y compré habichuela verde, green bean. Y compré, ¿qué fue lo otro que compré? Ah, un ají rojo porque a mí me encanta el ají rojo. El ají rojo es cicatrizante, es muy bueno para la mujer. Luego le voy a hacer un videíto de unas cuantas cositas que yo sé que es muy bueno que las mujeres después de los cuarenta y tanto y después de los cincuenta y tanto como yo, coman porque hay alimentos que son muy buenos para las mujeres. Para no sentirse cansadas, para no sentirse agotadas, para sentirse bien. Les voy a hacer un video luego de esas cositas para que ustedes prueben, para que ustedes vean que bueno es tener una alimentación con alimentos que realmente nuestro cuerpo necesita. Y aquí voy a coger este parqueo que hay aquí porque voy a ver si le compro la comida a la gatita del parqueo. Pero la gente se pone insoportable cuando uno va a parquear. Estoy aquí ahora en Family Dollar y yo le compro la gatita a la puti. La puti se llama la del parqueo y la mía se llama la niña. Que hoy les voy a poner un pedacito del video que le puse a la puti, que es la del parqueo, para que ustedes la conozcan. Entonces ahora quiero decirles que me saqué el loto, cogí el número 4 en el Powerball y me saqué 4 dólares. Y bueno, fue algo. Yo pensaba que me lo iba a sacar todo, pero Dios sabe a quién se lo da. Y hoy me hice un maquillaje muy sencillito. Solo me puse una cremita y me pinté los labios con este creyón que compré en Family Dollar. Y es increíble como dura. Y me puse una sombrita y me puse las pestañas postizas. Este es un maquillaje con pecas, como se usa ahora, porque yo tengo unas pequitas naturales aquí, que en el verano me salen y yo no sé, en el invierno se desaparecen y mi cuti es licecito sin una peca. Pero desde que llega el verano me salen. Mi mamá le encantaban las pecas mías cuando ella vivía y siempre me decía que le gustaban, que se me veían bonitas las pequitas. Así que estoy en moda porque ahora se usa mucho el maquillaje con pecas y yo las tengo naturales. Pero si tú no las tienes naturales y te gusta el maquillaje con pequitas, puedes comprarte un lápiz brown y cuando termines de hacerte todo el maquillaje te das unos punticos separados. Pero mucho cuidado porque he visto maquillaje donde lo hacen y se ve que no es natural. Tienen que ser unos cuantos pequitas, pero no demasiada ni demasiada oscuras. Porque como ustedes ven, las pequitas naturales se ven, pero no tanto, tanto. Y hoy ando un poquito despeinada porque hace rato que ando en el carro del Tingo al Tango, como yo siempre digo. Y entonces ahora me voy a bajar a comprar la comida a la gatita y después hoy a Frankie le gusta mucho comer afuera. Pero hoy yo estoy antojada de hacer una comidita en casa y quiero hacer eso. Y le voy a pasar el video para que ustedes lo vean. Así que aquí sigo grabándole para ponerle esa receta. También quiero decirles a ustedes que les mando un besito grande a todas las suscriptoras y suscriptores nuevos que han entrado esta semana. Quiero decirles que mi canal es un canal familiar, un canal para toda la familia, de una señora de cincuenta y pico de años. Que quiere decirles a todo el que me ve, a todo el que pasa por mi canal, que la vida es linda, que la vida es maravillosa, que vale la pena vivirla. Vívela cada día como si fuera el último día porque no sabemos el día que nos vamos y esta vida Dios nos las dio para que vivamos felices y agradecidos de todo lo que tengamos. Así que el objetivo en mi canal es que cuando tú que estás suscrita o estás pasando por mi canal, veas mis videos, te sientas contenta, te sientas bien. Los caballeros se sientan también bien y que sepan que muchas veces nosotros pedimos tener cosas cuando lo más importante ya lo tenemos. Y siempre les recuerdo a los caballeros que ven mi canal que tengan mucho cuidado, que se porten bien, que si tienen una relación bonita, una mujer que los ama, que los quiere, que los atiende, que tienen sus hijitos, que se porten bien porque muchas veces pierden una vida muy bonita por estar del tingo al tango. Así que cuida lo que tienes para que no venga otra persona y te haga bingo y después te quedes pensando que lo que tenías en la casa era muy valioso y valía más de lo que tú estabas buscando. Así que tengan mucha paz en la relación, tengan mucho amor, llévense bien, no discutan, sean honestos, sean fieles para que esa relación y ese matrimonio o como están viviendo juntos sea duradero y sea en paz. Y recuerda que nadie le quita nada a nadie y que la tercera persona que entra en una relación es porque uno de ustedes dos lo dejan entrar. Así que no estén culpando a personas que se metieron en su relación y por culpa de esa persona se acabó la relación. La relación se termina cuando uno de los dos no respeta a su cónyuge, cuando uno de los dos le da camino, le abre las puertas a otra persona. Así que pórtense bien para que sigan siendo felices. Bueno, besitos y sigo grabándolo. Bueno, pues ya salí de Family Dollar, compré ya muchísimas laticas, le compré de pavo, le compré de pollo y le compré de tuna. Le compro siempre en Graving porque como no toma mucha agua para que tenga ese caldito así y ya voy contenta porque ya tiene su comida ahí, más o menos para dos semanas. La muchacha de Family Dollar ya me conoce porque ella siempre me pregunta por la gatita porque yo le conté la primera vez que fui que esa era para la gatita del parqueo. Y la mía le gustaba mucho al principio el jamón y el queso y yo le daba, pero ya no puede comer más jamón y queso. Ella lleva muchos años ya comiendo esa comida que tiene que comer y ya. Y les voy a pasar ahora para que ustedes vean cómo me está esperando la puti del parqueo. La gatita que yo le hablo del parqueo. La gatita que yo le hablo del parqueo. Y la gatita que yo le hablo del parqueo. ¡Buenas palabras! Mientras vamos a estar esperando la patita. Gracias.